¡Hey! Muy buenas que tal gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y bueno chicos, el día de hoy les traigo el mejor once europeo en el mundo del fútbol 2018, empecemos Bueno, este es el campo del cual se está utilizando para poner a los mejores once de toda Europa Bueno chicos, iré directamente al grano En la portería estará Courtois, ya que para mí y para muchos otros, Yvoud Courtois es el mejor portero del mundo actualmente Ahora coloquemos a los defensas En la banda derecha estará Rafael Brand, ya que ganó su primer título del mundo y jugó en uno de los mejores clubes del mundo, Real Madrid Ahora colocaremos a los dos centrales, los cuales serán el belga, Kompany y el español Sergio Ramos Bueno, aquí a Ramos lo pongo por su gran experiencia y obviamente su fidelidad y aplicación al mundo del fútbol El cual lo llevó a convertirse en el mejor defensa central del mundo, junto a Komp En la banda izquierda colocaré a Jordi Alba, sin duda el mejor lateral izquierdo del mundo Siendo jugador del fútbol club Barcelona, siendo titular en todos los partidos, junto a Leo Messi y a Luis Suárez Ganando nada más y nada menos que cuatro ligas de España seguidas Bueno, ahora centrémonos en el medio del... Aquí de lateral izquierdo estará Engolo Kanté, de nuevo, siendo campeón del mundial de Rusia 2018 Es sin duda alguna el mejor lateral izquierdo del mundo del fútbol europeo En el centro estará Luka Modric, ya que gracias a él y a muchos más Su selección nacional logró obtener el título segundo en la Copa del Mundo Rusia 2018 Obviamente aquí cuenta su participación en el mundo del fútbol en lo que clubes se refiere Ya que llevó a ganar al Real Madrid Club de Fútbol 3 Champions Seguidas siendo titular en casi todos los encuentros Y del otro lado del medio del campo estará Francisco Alarcón, más conocido como Isco Igualmente llevando a ganar al Real Madrid Club de Fútbol 3 Champions seguidas Y jugando todos los partidos en la Copa del Mundo Rusia 2018 Hasta la temprana eliminación del país España Bueno, aquí llegamos a lo fuerte Lo que para mí fue el mejor tridente de este año en el mundo del fútbol europeo Y lo seguirá siendo durante mucho Bueno, en el centro estará Harry Kane Coronándose como goleador del Mundial Rusia 2018 con seis goles No obstante, a su eliminación en cuartos de final Logró coronarse con el título Algo que no logró ser ni Antoine Griezmann ni otros jugadores En la banda izquierda estará el chico de 19 años El cual está haciendo de todo en el mundo del fútbol Kylian Mbappé El cual al ser su primer Mundial Se coronó campeón dándole a los Blues La segunda estrella en la camisa Siendo titular en todos los encuentros Obviamente dejando a todos los defensas atrás con su gran velocidad Y por última posición estará Cristiano Ronaldo Más conocido como el bicho O Penaldo El que es el mejor jugador de toda Europa Llevando a Portugal en sus brazos siempre Y haciéndole ganar tres Champions seguidas Con el Real Madrid Club de Fútbol Claramente él ya no se encuentra en ese club En Italia, en la Juventus Fútbol Club Vamos a ver si gana la misma cantidad de títulos Que con el Madrid Ahora con la Juventus Que no lo creo Siendo como él Llamarlo egocéntrico Echón o como sea Queda con el título de mejor jugador de Europa del mundo Eso solo lo demuestran sus títulos en solitario Que son Tres Balones de Oro Y claramente el actual Premier League Bueno chicos Ya sé que me faltaron jugadores como Gareth Bale Eden Hazard David De Gea O Antoine Griezmann Pero ustedes díganme Donde voy a poner a sus jugadores Si los mejores son los que puse En el once titular Pero si quieren que haga un video Con el mejor once suplente Me gustaría que el video llegara a los 5 likes Para hacer eso Y el mejor once americano Gracias chicos Por ver el video Suscríbanse Y den like Sé que de portero Pude haber puesto a Goodland Pero Eso sería mucha chetada